Bienvenidos a las Breves de la Zona, mi nombre es Bania Jaramillo y arrancamos la semana por supuesto con la mejor información. El gobernador de Guanajuato, Diego Sienes Rodríguez Vallejo, declaró que es importante endurecer las sanciones en contra de quienes conduzcan en estado de ebriedad, aunque esto represente un incremento al ya saturado sistema penitenciario. Hace dos semanas, el Ayuntamiento de León, encabezado por Alejandra Gutiérrez Campos, presentó una iniciativa al Congreso local a fin de establecer sanciones que van desde los seis meses a un año de prisión. Cuestionado sobre el tema, el gobernador se pronunció a favor de sanciones más severas, aunque esto podría estresar más la sobrepoblación en las prisiones. Mencionó que las sanciones, tiempo y lo relacionado a la iniciativa será competencia por parte de los diputados locales, aunque insistió en que se debe trabajar en prevenir estas conductas. Por su parte, la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sofía Huet López, mencionó que las personas que deciden manejar bajo los influjos del alcohol saben el riesgo en el que ponen sus vidas. Por octava vez en marzo, la Secretaría de Salud de Guanajuato informó que no se han registrado más pérdidas humanas a causa del virus. Nuevamente, este lunes no hay fallecidos. De acuerdo con los datos de la dependencia estatal, hasta ahora se mantiene la cifra lamentable de 15.075 fallecidos a dos años de que comenzó la pandemia. Sin embargo, el virus sigue propagándose por lentidad. Recientemente se confirmaron 16 casos más en cuatro municipios. Es Irapuato el que más confirmó nuevos casos con 13, mientras que Dolores Hidalgo, León y Villagrán reportaron un caso cada uno. El acumulado pasó a los 281.718. Del acumulado general quedan 351 casos activos y que pueden contagiar, mientras que en investigación restan 350 personas en espera de conocer si dan o no positivo al virus. Actualmente, en hospitales hay 15 pacientes por COVID-19, de los cuales siete están críticos y ocho graves sin necesidad de intubación. El artista, considerado como el creador de la canción informal Fernando Delgadillo, se reencontrará con el público de León el próximo 29 de abril en Foro Paruno Central de Música. Esa noche, el cantautor deleitará a sus fans con sus éxitos como Entre Pairos y Derivas, Hoy ten miedo de mí, No me pidas ser tu amigo, Julieta, entre otros. El artista encargado de abrir la verada será Yuri Nilo. Con 15 discos grabados en más de 30 años de carrera, Delgadillo ha logrado una extensa y ecléctica base de fans desde sus inicios. Los boletos ya están a la venta a través del sistema Boletia y Foro Paruno y tienen un costo desde los 900 pesos hasta los 950. Consulta todos los detalles en nuestro portal, recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez trae para ti mucha más información.